Dos videos de extrañas criaturas se tomaron las redes sociales. En el primer clip de apenas unos segundos de duración, una mujer en la Florida, Estados Unidos, asegura que su cámara de seguridad captó el paso de lo que parecía ser un dinosaurio bebé corriendo a lo largo de su patio en la madrugada. En las imágenes se alcanza a percibir una criatura de pequeño tamaño, gruesa y con una cola larga corriendo por el patio de la casa en Palm Coast a eso de las 3 y 40 de la madrugada. En otro video que cobró notoriedad, cámaras de seguridad grabaron la aparición de una extraña figura parecida a un hombre lobo que sale desde los árboles y se traslada lentamente por la calle mientras se escuchan los aullidos de los perros del lugar. No se sabe a ciencia cierta dónde se originó el video del supuesto lobisón, criatura mitad hombre y mitad bestia cuya figura guarda similitudes con la leyenda europea del hombre lobo. Unos dicen que en Paraguay y otros que en Argentina. Las dos extrañas criaturas se volvieron virales en las diferentes plataformas de internet. Para Cartago al Día les informó Harold Mauricio Rayo.